Y bueno, mire, Día de la Mujer, y vean lo que le pasó hace unos días a una mujer, una cantante, que además es, creo que, nieta de Pedro Infante. ¡Qué situación tan bochornosa! Aquí tenemos la imagen, que ya es viral, ya es de trascendencia nacional. Mire, se sube un individuo, un cubano, al escenario. Está cantando quien se llama Heidi Infante. Ella fue integrante de la Sonora Dinamita. Esto está cantando, se sube este individuo cubano. La mujer le dice, bueno, pues bájate del escenario, no tienes autorización. Y en lugar de bajarse, vean lo que hace. ¡Vean qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La toca, la toca de manera verdaderamente infame, y no conforme con eso, la golpea. Cuando ella le pidió que se bajara, le dio una suerte de nalgadita ahí, y vea. Vea usted que ha hecho tan bochornoso. Se dice que este individuo es un músico. Estaba tocando este domingo, Heidi Infante, ahí en la Alcaldía de Ixtapalapa, en el mercado de ese lugar. Un evento, pues, que habían organizado ahí para los locatarios. Y vea este hecho tan bochornoso. Alguien grabó el video, y la verdad da pena, e indigna toda esta situación. El individuo es un hombre cubano. Ya fue identificado. Se llama Gian. De hecho, el día de ayer, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta migratoria en contra de este hombre, llamado Gian, que es originario de Cuba y nacionalizado mexicano. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración para localizarlo por la probable comisión de abuso sexual en contra de esta cantante en la Alcaldía Ixtapalapa. La autoridad migratoria informará a la Fiscalía el ingreso o salida de Gian por alguno de los puntos migratorios, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, del territorio nacional. ¿Qué le parece este video? Probablemente usted lo haya visto y se haya indignado como todos quienes lo hemos visto. La verdad, la verdad, pues no. No, esto no debe pasar. Justamente estamos ya en el Día de la Mujerce. Justamente estamos hablando de la violencia y vea este hecho penoso, lamentable, bochornoso. El hombre le toca sus partes íntimas y luego la golpea. ¿Cómo se atrevió? Un tipo que vea usted. A ver, ponlo a él. Un tipo pues bastante fornido, robusto, que pues como se pone con una mujer, no sé qué edad, tenga hate infante, pero pues se ve en las fotos, pues está flaquita, está chaparrita, usa botas para verse más alta y bueno, no hay comparación. Ahí tienen las fotos de este hombre que ya está plenamente identificado y pues tendrá que ser detenido y recibir un castigo ejemplar. Eso, eso no se le hace a las mujeres. Es músico también este cubano, ¿verdad? Me dicen que es un músico, por eso estaba ahí, se subió indebidamente al escenario y se generó toda esta situación.